Este es un 2013 Chevrolet Express. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V8 de 6.0 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete de conveniencia y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también el paquete estética, aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de ansiento infantil, vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.